Con el propósito de dar a conocer nuestra oferta educativa de IDCA FEPADE, hemos participado en el programa Oportunidades de Fundación Gloria de Cristo. Hemos estado como panelistas exponiendo la educación técnica que tienen las universidades a nivel del Salvador, pero además participando con un stand dando nuestra oferta educativa de IDCA FEPADE. Estos programas son muy importantes debido a que forman a los jóvenes para que luego puedan ingresar a IDCA y formarse de la mejor forma posible.